Entonces, bueno, pues muy importante todo lo que ha estado sucediendo, estas reformas profundas, estos cambios de los que estaremos hablando, les vamos a dejar este pequeño video para ya iniciar y platicar con las diputadas que tenemos sobre lo que pasó en la permanente con esta declaratoria. Aquí les dejamos el video. En cuatro vientos se puede gritar que en una república todo se toca. La presidencia de la república, el congreso, el INE, la corte. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, insisto, tres foros, el de conclusiones o tres conversatorios y vamos a, después de esto, a desplegar asambleas informativas y que vayan todos. Y digo, si hay alguien que quiere, de pasadita, conocer a alguien académico, estudioso del derecho y del derecho constitucional y del régimen republicano, pues también siempre hay espacios en una asamblea abierta de formarnos permanentemente. Y es por ello que afirmamos al unísono que no permitiremos que ninguna persona agresora pueda acceder a los cargos de elección popular o del poder público. Hoy, mañana y nunca más. Es cuanto. La comisión permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Hoy lo decimos de cara y viéndote de frente. Estamos a dos semanas de la elección más importante que tiene este país y le estás haciendo el juego al gobierno. Una campaña para pedir que no voten a favor del PRI a estas alturas está muy clara porque ustedes, los de Movimiento Ciudadano, son igual a los de Morena. Es un honor estar enfrente de Alito Morena. Es un honor ser aludido por el empleado de más bajo rango que tiene Alito Moreno en la Cámara de Diputados. Haremos la constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradarizar el poder judicial porque tienen que vivir en la justa medianía. Seguro estoy. Van a recurrir al poder judicial, van a judicializar la elección en el Estado de México y en Coahuila porque ahora tienen el amparo del poder judicial. Esto está cantado. Pero los votos van a ser suficientes para poder apagar esa intentona. ...comisión, pero no podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo dentro del país sobre el abuso y la violación de los derechos humanos. ...cuarenta en contra y sesenta y cinco a favor. Ha sido aprobada la moción de orden del día sesenta y cinco o trece. ...en perjuicio del Perú. Segundo, declarar persona no grata al señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Me gustó lo de ayer porque cuando menos hubieron cuarenta diputados que votaron en contra. O sea, no nos mayoritearon. Bueno, pues ahí lo vieron ustedes. Esto también que fue noticia importante en la semana, que nuestro presidente de la República fue declarado por el Congreso del Perú como persona no grata. Pero bueno, pues ya vieron qué preocupados se encuentra nuestro presidente sobre esa situación y pues el debate también que dieron ahí los legisladores peruanos que se encuentran pues en contra de esta moción. Fue muy importante decirlo también por allá también.